¡Ey! ¡Ey! No hay sound thoughts Váltate expresos Aquí y allí Por ellos y por vosotros ¡Ey! 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 Ha pasado mucho tiempo El lobo No es un lobo Tienes que Todo se siente A su forma De viver Perotillo De tus partes Tus vaqueros Tus piratas Para ti Se va a cambiado Todo sigue Igual que antes ¡Ey! Has visto a fucha gente caer, sabes que tú todo vas a ver Has visto a fucha gente caer, si que sale la penejo ¡Es Hitler! Largas noches que hoy desca, mil historias han salido al mar Tú eres otra chica con la que va a tirar, esta estupida no la vas a errar Has sabido estar a un lado, de la política has contado No eres racista, tampoco bautista, diga lo que digan, eres un esquiner Has visto a fucha gente caer, sabes que tú todo vas a ver Has visto a fucha gente caer, si que sale la penejo ¡Es Hitler! Has visto a fucha gente caer, sabes que tú todo vas a ver Has visto a fucha gente caer, si que sale la penejo ¡Es Hitler! Has visto a fucha gente caer, si que sale la penejo ¡Es Hitler! Has visto a fucha gente caer, si que sale la penejo ¡Es Hitler! Has visto a fucha gente caer, si que sale la penejo ¡Es Hitler! Has visto a fucha gente caer, si que sale la penejo